En Chile, las autoridades aceleran la instalación de al menos cinco hospitales modulares para enfrentar la pandemia por el nuevo coronavirus. Con capacidad para 500 camas, el gobierno del presidente Sebastián Piñera ya ha instalado dos centros médicos de estas características y se espera que en los próximos días llegue a la nación sudamericana un tercer hospital y así ampliar la capacidad de atención, que ya está sobre el 90%. El rápido aumento de casos positivos de COVID-19 en el país austral llevó al gobierno de Chile a desplegar un plan de emergencia en donde ampliar la capacidad de la red asistencial de salud ha sido la prioridad. La instalación de hospitales modulares en todo el territorio chileno es uno de los ejes de la estrategia. Estamos instalando cinco hospitales de campaña modulares para fortalecer nuestra red de salud y esos cinco hospitales nos van a permitir ampliar en 500 el número de camas disponibles para las chilenas y chilenos que necesiten una cama de hospital. Desde el Ejecutivo chileno han indicado que las posibilidades que ofrece este tipo de infraestructura hacen que se adapten muy bien a la contingencia, dando la posibilidad de ampliar la capacidad de camas o trasladarlas según las necesidades. La gran ventaja de poder instalar hospitales modulares en la región metropolitana que es donde tenemos el principal problema de necesidades y exigencias de camas críticas es que nos va a evitar tener que desplazar a los pacientes y poder atenderlos lo más cerca posible de sus hogares y lo más cerca posible de sus familias. Dentro del plan dispuesto por las autoridades sanitarias de la Nación Sudamericana también está la conversión de camas estándar a camas críticas. Así lo confirmó Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales. Junto con esta estrategia de reconvertir las 250 camas de la posta central en unidades de cuidado intensivo para atender a los pacientes más graves por coronavirus hemos definido también poder aumentar a 189 las camas del hospital metropolitano de unidades de cuidado intensivo. Así Chile con asesoría de países como China ha desplegado todos los protocolos necesarios para minimizar el impacto sanitario que está dejando la pandemia. Se espera que a mediados de junio Chile ya cuente con estos cinco hospitales totalmente operativos y así garantizar el derecho a la salud de todos los chilenos en medio de esta emergencia. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile.